Ceremonia de grados, programa técnico, profesional y tecnólogos, promoción primer semestre de 2013. Unipanamericana Fundación Universitaria se complace en darles la bienvenida a sus graduandos en esta fecha tan anhelada. En el día de hoy, felicitamos a cada uno de los graduandos por los esfuerzos realizados, por su dedicación y por la persistencia con la que emprendieron y finalizaron ese proceso y que hoy, gracias al trabajo conjunto entre ustedes y la institución, nos permite celebrar con jubilo su título de formación técnico profesional y tecnólogo. Nuevamente los felicitamos, les damos la bienvenida a la ceremonia de graduación de la primera promoción 2013. Dada la solemnidad de la ceremonia, agradecemos a todos los acompañantes e invitados a pagar los dispositivos de comunicación, permanecer en el recinto mientras se desarrolla la ceremonia. Recordamos que la toma de fotografías y video será realizada por un equipo profesional autorizado por Unipanamericana, por lo que se solicita, por favor, tomar las fotografías desde el lugar asignado. Al finalizar el evento, habrá un espacio para esta actividad. Preside la ceremonia, doctora Isabela Guirrizabal, rectora Unipanamericana. Nos acompañan en la mesa directiva, ingeniera Jimena Serrano Quiroga, vicerectora académica. El doctor Juan Carlos Plata, secretario general. Doctor Javier Alfonso Álvarez, vicerector administrativo y financiero. Doctor Alina Paola Gómez, decana de Facultad de Ciencias Empresariales. Doctor Pablo Emilio Cuenca, decana de la Facultad de Ingeniería. Doctora Felisa Barreto, decana de la Facultad de Educación. Y la doctora Diana Patricia Santana, decana de la Facultad de Comunicación. El programa se desarrollará en el día de hoy y contempla los siguientes momentos. Inicio, ingreso de graduandos, marcha triunfal. Segundo himno nacional de la República de Colombia. Tercero himno de Bogotá. Cuarto palabra de la doctora Jimena Serrano, vicerectora académica de la Fundación Universitaria Panamericana. Quinto palabra de Luis Guillermo Reyes Rákira, estudiante del programa Tecnología en Gestión Comunicativa y Relaciones Públicas. Sexto, toma de juramento a los graduandos a cargo del doctor Juan Carlos Plata, secretario general, Fundación Universitaria Panamericana. Séptimo, reconocimientos especiales. Octavo, lectura de la resolución y entrega de diplomas, noveno, marcha final. Para dar inicio a nuestra ceremonia, le voy a pedir el favor a todos los invitados, a todos los acompañantes, por favor, nos pongamos de pie, para así recibir, junto con el aplauso y las notas de la marcha triunfal, a todos nuestros graduandos en el día de hoy. ¡Gracias! 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 Regalémosle un fuerte aplauso, por favor. Mención de honor por haber obtenido el mejor promedio académico de la promoción 1 de 2013 con un promedio de 4,77 entre los programas tecnólogos a Luis Guillermo Reyes Ráquira del programa Tecnólogo en Gestión Comunicativa y Relaciones Públicas Ciclos, por favor. Menciones de honor por haber obtenido los mejores promedios académicos en cada uno de los programas técnico profesional y técnico y tecnólogos a Janit Tenay Cruz González, por favor nos ponemos de pie a medida que sean llamados, Wilmar Andrés Bonilla Albarracín, Henry Augusto Burbano Barreto, César Augusto Rodríguez Camacho, Jonathan Fernando Pedreros Chincunque, Marta Lucía Rincón, Gina Camila Castañeda Castañeda, Luis Guillermo Reyes Ráquira, Sandra Milena Oliveros Porras y Oscar Eduardo Solén Solano Benavides. El aplauso y reconocimiento para todos ellos. Muchas gracias por su compromiso y colaboración con la institución Amaría Victoria Africano Fernández. El aplauso para ella, el reconocimiento en el día de hoy. A continuación, mis queridos amigos, los voy a invitar para que todos ustedes sean partícipes al llamado para la doctora Jimena Serrano, vicerectora académica de la Fundación Universitaria Panamericana, quien tendrá oportunidad de darles a ustedes unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, queridos estudiantes, padres de familia, directivos, docentes, invitados, señoras y señores. Quiero comenzar con una frase de Pitágoras que nos lleva a reflexionar sobre para qué o por qué tomamos la decisión de hacer parte de una institución de educación, sino también para valorar qué han aprendido en estos dos o tres años de formación. Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Y es que como educadores, no solamente queremos transmitir conocimientos técnicos o tecnológicos, o generar espacios de aprendizaje y construcción de conocimiento conjunto, sino generar momentos de vida en los que tendremos alegrías, tristezas, logros y dificultades. Porque el alma no se tiembla solo con el dolor, sino también con la felicidad que nos dan las metas alcanzadas. El día de hoy, quiero reconocer el gran esfuerzo que cada uno de ustedes ha hecho, culminar con éxito una etapa muy importante de su educación. Los felicito por ello. Y los felicito más aún porque tenemos la certeza de que gran parte de los estudiantes que hoy se gradúan se integrarán rápidamente por medio de sus conocimientos al sector productivo. Bien sabemos que muchos de ustedes están dispuestos a continuar como profesionales su proceso de formación, lo que constituye para nosotros no solo el reto de una formación académica, tanto en los niveles técnico-tecnológico, sino que los proyectará como futuros profesionales y habrá de hacerlos valiosos ciudadanos para el desarrollo de nuestra sociedad en general. Ustedes han adquirido la mayor riqueza que puede tenerse, la educación, la que les permitirá estar preparados para abrirse un camino provechoso en la vida, en beneficio de ustedes mismos, pero también en beneficio de sus familias, de nuestra ciudad, de nuestro entorno social y de nuestro país. Deseo transmitir un mensaje sincero sobre el profundo orgullo que siento respecto a la presente generación que tiene hoy la oportunidad de culminar sus estudios en esta institución y digo orgullo en virtud de que es una generación con la cual en lo personal me identifico de manera muy especial. Nos sentimos honrados por el hecho de que ustedes hayan elegido esta institución, nos sentimos muy gratificados por la confianza depositada en nosotros para administrar el patrimonio más valioso que existe en la vida, el capital intelectual, recordando uno de nuestros valores. Sepan que en la universidad no solo aprenden los estudiantes, sino también los directivos, los docentes, tema que nos compromete más aún para seguir adelante con nuestra misión de transformar vidas y empresas a través de la innovación y el conocimiento para construir una mejor sociedad. El día de hoy no están llevando solo un título para ejercer como técnicos o tecnólogos, se están llevando algo más trascendente y que bajo ningún motivo se puede sustituir. Que es el conocimiento adquirir. Es algo personal, inherente a cada uno de ustedes, que nunca nadie les va a poder quitar. Algo que les permitirá alcanzar su realización como personas libres y autónomas, capaces de conquistar su lugar en la sociedad, ganarse la vida y reafirmar su identidad. Hoy ustedes concluyen un proyecto más en su vida y no hay nada más satisfactorio que ver nuestros objetivos realizados. Quiero felicitar a todos los graduados, pero especialmente también felicitar a sus familias y a sus docentes, porque graduarse es un trabajo en equipo, porque nada puede hacerse si el estudiante no se esfuerza, pero tampoco él puede llegar hasta el final de una carrera si no está apoyado moral, afectiva e intelectualmente por sus familias y sus maestros. Por ello, me permito honrar el esfuerzo con que ellos han apoyado su entrega y dedicación, porque de esta manera han logrado que ustedes estén hoy aquí. Felicidades a todos. Quiero dar un abrazo muy especial a Cristian Castillo, que también se gradúa, porque él ha aprendido mucho, porque ha sido, mientras el tiempo que ha estado, como representante de los estudiantes, una persona que nos ha llevado y nos ha transmitido el sentir de todos ustedes y nos ha permitido mejorar como institución. Felicidades a todos. Muchas gracias, ingeniera muy gentil. Este es el inicio del fortalecimiento de nuevas relaciones y la oportunidad para integrarnos con todos los actores de la sociedad a través de ideas productivas y personas integrales, capacitadas que aporten con su formación competitiva y humana. Como evidencia, el gran aporte realizado en nuestras vidas de todos los graduandos por la Fundación Universitaria Panamericana, nos acompaña Luis Guillermo Reyes Ráquira, estudiante del Programa Tecnología en Gestión Comunicativa y Relaciones Públicas, quien nos hablará acerca de su experiencia en representación de todos los graduandos. Por favor. Luis Guillermo, gracias. Buenos días, buenas tardes ya a todos los presentes. Saludo al equipo directivo, queridos familiares, orgullosos compañeros, graduandos, amigos, mi hija Gabriela. El día que fui informado que tenía el honor de estar acá, al frente de ustedes expresando con mis palabras lo que significa este día para mí, se me hizo un nube en la garganta, les confieso, otro en el estómago, ya que es una gran responsabilidad el representar a mis compañeros y hacer que mis palabras alcancen el propósito que realmente quiero que tenga. Pero pensé que precisamente el hecho de estar acá es un acto de confirmación, en el que la valentía no radica en conquistar mis miedos, sino en saber cómo la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Por darme ese honor, solo tengo un gran gracias. Era muy fácil el haber optado por no estar acá. Hubiese sido muy fácil no tomar el reto de sacrificarse económicamente, de no asumir responsabilidades, de no tener que cambiar las rutinas en las que nos desenvolvíamos, de no hacer trabajos, leer, trasnocharnos. Pero no, aquí estamos, culminando una etapa de nuestro proceso académico, con lo que estamos confirmando que tenemos el talante para merecer el estar sentados aquí hoy, de sentir que hoy es nuestro día y no estamos de cumpleaños, precisamente. Pero aquí no se detiene este proceso. Ahora tenemos la obligación, el deber de devolver lo que nos corresponde a la sociedad, transformar este conocimiento en trabajo, en emprendimiento, en saber qué es el fracaso, ya que este no existe salvo cuando dejamos de esforzarnos y entender que el fracaso también posee beneficios. Y uno de estos beneficios es que nos permite retirar todo aquello que no es trascendente. No permitamos que el diploma que nos será entregado en un momento sea un requisito, no. Transformémoslo en una licencia, una licencia de libertad que nos va a permitir saber de lo que estamos hechos para enfrentar el mundo real. Hemos crecido de la mano de la universidad y la universidad panamericana ha crecido con nosotros. De esto no hay duda. Y el que hayamos crecido a través de nuestros propios esfuerzos es sin duda algo para enorgullecerse. De esto se van a dar cuenta, compañeros, en el momento en que pasen esa puerta después de esta ceremonia, ya que más grande que la sonrisa que vamos a tener allá afuera va a ser el respeto del que hemos de ser objeto. Y ese respeto ni se mide ni se nota, simplemente uno se lo merece. Quiero compartir con ustedes una de las frases que han marcado mi devenir en este periplo académico y que tiene que ver con el sentido de tener reconocimiento. Esta tiene como padre al microbiólogo Raúl Gonzalo Cuero Rengif. Él dijo En Colombia hay bastante gente que busca ser importante y poca gente realmente útil. Esto lo dice una persona que salió de un humilde barrio en Buenaventura y que actualmente hace parte del equipo de la NASA que procura conquistar Marte. Seamos útiles, por favor. Tengo la necesidad de agradecer a los profesores que me permitieron conocer mis alcances académicos y no los menciono porque puedo incurrir en pasar por alto algún nombre. Esto lo haré personalmente. Lo que no puedo dejar pasar por alto es entregar mis más sinceros afectos a mis consagrados amigos casi hermanos Julián Mauricio Fajardo y Samuel Gelbes Duarte, quienes han sido pilares fundamentales en este periplo y co-creadores de iniciativas que con trabajo harán parte del panorama empresarial de este país. Para finalizar, el saber que cada uno de los que me oyen en este momento se encuentran orgullosos de estar acá hace que la alegría del esfuerzo reconocido aflore. Pero no sólo este reconocimiento se dirige a ustedes, estimados condiscipios. Este reconocimiento se dirige a las personas que nos acompañan aquí, este día. Esas personas que merecen estar allá sentadas y que han entregado, entre otros aspectos, dos de las cosas más valiosas que tenemos que es el amor y el tiempo. El amor lo tenemos para entregar en todo momento y el tiempo que sólo le falta a quien no sabe aprovecharlo. Pero como pueden ver, lo hemos aprovechado. Por eso estamos acá. Por tal motivo, graduándose de la Unipanamericana, demos un gran aplauso a nuestros seres queridos que aquí se encuentran y a las personas que por diferentes motivos no se encuentran en este recinto. Éxitos en esta etapa del viaje y que nunca se les olvide que uno de los secretos de la felicidad consiste en no hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. Muchas gracias. Con nuestra formación profesional queremos proficiar el éxito de sus proyectos en toda su vida y el triunfo en el campo laboral. Para respaldar este compromiso institucional nos acompaña el doctor Juan Carlos Plata, secretario general de la institución, quien hará la toma del juramento de los graduandos. Con los graduandos, por favor, nos ponemos de pie. Con los graduandos, A1. Graduandos. Si así lo hicierais, Dios y la patria os lo previen, si no, os lo demanden. Con los grabandos, A2. Tomamos asiento. Para continuar con la entrega de diplomas, algunas recomendaciones preliminares. Le recordamos aplaudir una vez entregue la totalidad de diplomas por programa. Conforme se ha nombrado para recibir su diploma, acérquese por el podio, a su costado derecho, bajar por el costado izquierdo y regresar a su sitio. A los invitados le recordamos que las fotografías y videos se hagan desde el lugar asignado y al finalizar el evento habrá un espacio para esta actividad. Lectura de resolución y entrega de diplomas. Resolución de rectoría número 095, 13 de septiembre de 2013, por medio de la cual se otorgan grados académicos. La señora rectora de la Unipanamericana Fundación Universitaria de Bogotá, Distrito Capital, en uso de sus atribuciones estatutuarias y en especial a que le confiere el artículo 41, literal E, de los estatutos de la Fundación, considerando que los estudiantes que a continuación se relacionan usaron estudios de los programas de técnico profesional en operaciones bancarias y financieras, técnico profesional en operaciones bancarias y servicios financieros ciclos, tecnólogo en gestión bancaria y financiera, tecnólogo en gestión bancaria y de inversión financiera ciclos, técnico profesional en contabilidad comercial ciclos, tecnólogo en gestión tributaria y financiera ciclos, técnico profesional en procesos empresariales ciclos, tecnólogo en gestión de procesos administrativos ciclos, tecnólogo en ingeniería industrial, técnico profesional en reconocimiento aduanero ciclos, tecnólogo en análisis de operaciones aduaneras y financieras ciclos, tecnólogo en gestión comercial financiera, tecnólogo en finanzas y negocios internacionales, técnico profesional en operaciones logísticas, tecnólogo en gestión logística, técnico profesional en mantenimiento de computadores y periféricos, tecnólogo en soporte técnico de hardware y software, tecnólogo en gestión y configuración de redes, técnico profesional en instalación de redes de telecomunicaciones ciclos, técnico profesional en programación de software, técnico profesional en desarrollo de software ciclos, tecnólogo de desarrollo de software, técnico profesional en análisis y diseño de bases de datos ciclos, tecnólogo en sistemas de computación, técnico profesional en análisis de mercados, técnico profesional en operaciones comerciales ciclos, tecnólogo en gestión comercial y publicitaria, técnico profesional en procesos comunicativos, empresariales ciclos, tecnólogo en gestión comunicativa y relaciones públicas, tecnólogo en periodismo, técnico profesional en producción de piezas multimedia, tecnólogo en diseño para proyectos web ciclos, tecnólogo en diseño visual. Cursaron todas las materias y cumplieron con todos los requisitos exigidos para el grado. Artículo 1. Resuelve. Artículo 1. Otorgar el título de técnico profesional en operaciones bancarias y financieras. Hace entrega jefe de programa Claudia Lucía Peña Pineda. Otorgar el título de técnico profesional en operaciones bancarias y financieras. A Andrés Felipe Acuña Mendoza. Yanit Tenay Cruz González. Giovanni Trujillo Velosa. Regalémosle un fuerte aplauso a esos técnico profesional en operaciones bancarias y financieras. Artículo 2. Otorgar el título técnico profesional en operaciones bancarias y servicios financieros ciclos. Hace entrega jefe de programa Claudia Lucía Peña Pineda. Otorgar el título técnico profesional en operaciones bancarias ciclos. Hace entrega jefe de programa Claudia Lucía Peña Pineda. Wilmar Andrés Bonilla Albarracín. Marli Alexandra Cárdenas Sánchez. Santiago Celis Ochoa. Jennifer Cruz Cortés. Lisbeth Caterina Espinosa Ortiz. Edna Yurani Gil Rodríguez. Carmen Lucía Jiménez Rodríguez. Giovanna Montialegre Tujillo. Giovanni Anselmo Pavón Rueda. Diego Andrés Panqueva Avellaneda. Andrea Milena Prieto Camacho. Nicole Sánchez Ardila. Sandra Joana Santana Rodríguez. Claudia Janet Sánchez Delgado. Y Jamie Liliana Suárez Forero. Ellos son técnico profesional en operaciones bancarias y servicios financieros ciclos. Artículo 3. Otorgar el título tecnólogo en gestión bancaria y financiera. Hace entrega jefe de programa Claudia Lucía Peña Pineda. Otorgar el título tecnólogo en gestión bancaria y financiera. A. Henry Augusto Burbano Barreto. Laura Giselle Cortés Ayala. Edna Alejandra Hernández Peláez. Manuel David Salazar Peña. Ellos son tecnólogo en gestión bancaria y financiera. Artículo 4. Otorgar el título tecnólogo en gestión bancaria y de inversión financiera ciclos. Hace entrega jefe de programa Claudia Lucía Peña Pineda. Artículo 5. Otorgar el título tecnólogo en gestión bancaria y financiera ciclos a Fabio Calderón Valero. El aplauso y reconocimiento es para él. Artículo 5. Otorgar el título de técnico profesional en contabilidad comercial ciclos. Hace entrega María Patricia Giraldo Espina, jefe de programa. Artículo 5. Otorgar el título de técnico profesional en contabilidad comercial ciclos a Brenda Estefany Jamelo Díaz. Miguel Ángel Cardoso Ladino. Leidy Caterine de Felipe Ramírez. Alexis Yesid Guevara Rojas. Jenny Rocío López Navarro. Y Diana Shirley Salazar Rincón. El aplauso y reconocimiento es para ellos técnico profesional en contabilidad comercial ciclos. Artículo 6. Otorgar el título tecnólogo en gestión tributaria y financiera ciclos. Hace entrega jefe de programa María Patricia Giraldo Espina. Otorgar el título tecnólogo en gestión tributaria y financiera ciclos a Zulma Rubiela Gómez Hinawa. Luz Fenibar González Gualteros. Nathalie Granados Puentes. Sharon Yorelli Luna Gómez. Sandra Liliana Maldonado Torres. Alirio Pinto Martínez. El aplauso es para ellos tecnólogos en gestión tributaria y financiera ciclos. Artículo 7. Otorgar el título de técnico profesional en procesos empresariales ciclos a Hace entrega coordinadora del programa María Esperanza Ruiz. Otorgar el título de técnico profesional en procesos empresariales ciclos a Rocibel Castro Pérez. Luz Marlenio Bando Sierra. Karina Rizcanevo. Raúl Ricardo Rivera Ruiz. Jonathan Andrés Rodríguez Benavides. Durbey Darío Rodríguez Cruz. Dayana Alexandra Rodríguez Rojas. Lady Tatiana Rojas Quimbayo. Y William Steven Torres. El aplauso bien fuerte para ellos. Ya que son técnico profesional en procesos empresariales ciclos. Artículo 8. Otorgar el título de tecnólogo en gestión de procesos administrativos ciclos. Hace entrega María Esperanza Ruiz. Coordinadora del programa. Otorgar título de tecnólogo en gestión de procesos administrativos ciclos a Alba Carolina Alfonso Villalobos. Marjuri Amaguaña Berrío. Claudia Patricia Becerra Sacristán. Luz Estela Mojica Acosta. Juan Gabriel Molina Castañeda. Nelly Amanda Monroy González. E Ingrid Sánchez Rodríguez. E Ingrid Sánchez Rodríguez. El aplauso para ellos. Tecnólogo en gestión de procesos administrativos ciclos. Artículo 9. Otorgar título de tecnólogo en ingeniería industrial. Hace la entrega María Esperanza Ruiz. Coordinadora del programa. Otorgar el título de tecnólogo en ingeniería industrial. A Eduardo Camero Fuentes. Fuentes, fuerte el aplauso para él. Artículo 10. Otorgar el título de técnico profesional en reconocimiento aduanero ciclos. Hace entrega jefe de programa Lina María Niño Navas. Otorgar el título de técnico profesional en reconocimiento aduanero ciclos A. Claudia Patricia Acosta Suárez. Diana Carolina Aparicio Martínez. Daniela Cárdenas Cárdenas. María Alejandra Conto Quintero. Jessica Paola Cortés Camacho. Jessica Alejandra Forero Pinto. Paula Andrea Herrera Yanken. Jessica Paola Luque Telles. Giovanna Andrea Mancera Pinzón. Edwin Antonio Moncada Rodríguez. Elizabeth Moreno Martínez. Leidy Paola Ramírez Espinoza. Ana María Romero Belandia. Jefferson Rubio González. Eric Fabián Sáenz Malabé. Fuerte el aplauso para ellos, ya que son técnico profesional en reconocimiento aduanero ciclos. Artículo 10. Otorgar el título de tecnólogo de análisis en operaciones aduaneras y financiera ciclos. Hace entrega jefe de programa, Lina María Niño Navas. Otorgar el título, tecnólogo en análisis de operaciones aduaneras y financiera ciclos, a Jenny Esmeralda Anayan León, Nidia Mayerli Cañón Guerrero, Andrea Carolina Caro Rodríguez, Cindy Carolina Hernández Pirazán, Luis Abelardo Ramírez Zambrano, y Lisset Estefany Romero Villa. Artículo 10. Tecnólogo en gestión comercial y financiera. Otorgar el título de tecnólogo en gestión comercial y financiera. Hace entrega jefe de programa, Lina María Niño Navas. A John Charles Bravo Medina. El aplauso para él. Artículo 13. Otorgar el título de tecnólogo en finanzas y negocios internacionales. Hace entrega jefe de programa, Lina María Niño Navas. Otorgar el título de tecnólogo en finanzas y negocios internacionales a Lorghi Ardila García, Lady Estefany Camilo Rojas, Edgar Andrés Césarés Ruiz, Cristian David Castillo Arrieta, Harold Corrales Rivera, Marta Yanet García Cárdenas, Nicole Viviana Malagón Mozo, Jennifer Pamela Ordoña Rivas, Cindy Lorena Ortega Criollo, Erika Osorio Montenegro, Dayana Rocío Parejo Solar, Paola Andrea Quintero Díaz, Diana Caterin Rivera Acosta, César Augusto Rodríguez Camacho, Sandra Youlin Hojas Ochoa, Loren Estefi Silva Galeano. El reconocimiento es para ese nutrido grupo. De técnico profesional en programación de software. Artículo décimo cuarto. Otorgar el título de técnico profesional en operaciones logísticas. Hace entrega jefe de programa, Luis Hernando Flores. Otorgar el título de técnico profesional en operaciones logísticas a Jonathan Fernando Pedreros Chincuque. El aplauso y reconocimiento es para Jonathan Fernando Pedreros. Artículo décimo quinto. Artículo décimo quinto. Otorgar el título de técnico de tecnólogo en gestión logística. Hace entrega jefe de programa, Luis Hernando Flores. Otorgar el título de tecnólogo en gestión logística. A María Victoria Africano Fernández. José Aurelio Aguirre Arias. Jessica Alexandra Carvajal Álapé. El aplauso para ellos. Tecnólogos en gestión logística. Artículo décimo sexto. Otorgar el título de técnico profesional en mantenimiento de computadores y periféricos. Hace entrega jefe de programa, Luis Manuel Flores. Otorgar el título técnico profesional en mantenimiento de computadores y periféricos. A Joseph Schneider Ochoa Cardona. Reconocimiento para Schneider. Artículo décimo séptimo. Otorgar el título de tecnólogo en soporte técnico de hardware y software. Hace entrega Luis Manuel Flores, jefe de programa. Otorgar el título de tecnólogo en soporte técnico de hardware y software. A Jessica Lorena Martínez Díaz. Felipe Sánchez García. Y César Camilo Vergara Castillo. Reconocimiento para los tecnólogos en soporte técnico de hardware y software. Artículo décimo octavo. Otorgar el título tecnólogo en gestión y configuración de redes. Hace entrega jefe de programa, Luis Manuel Flores. Otorgar el título de tecnólogo en gestión y configuración de redes. A Eymar Fabián Molano Duarte. Artículo décimo noveno. Otorgar el título técnico profesional en instalación de redes de telecomunicaciones ciclos. Hace entrega Luis Manuel Flores, jefe de programa. Otorgar el título de técnico profesional en instalaciones de redes de telecomunicaciones ciclos. A Ángela María Moreno Tordesilla, Ferney Rodríguez Corredor, Diego Fernando Trillero Serrera y Freddy Vargas Guevara. Artículo vigésimo. Otorgar el título técnico profesional en programación de software. Hace entrega jefe de programa, Erika Paola Holguín. Otorgar el título técnico profesional en programación de software. A María Gladys Parada Roa y Daniel Eduardo Vargas Galindo. Artículo vigésimo primero. Otorgar el título técnico profesional en desarrollo de software ciclos. Hace entrega Erika Paola Holguín, jefe de programa. Otorgar el título de técnico profesional en desarrollo de software ciclos. A Mario Andrés e inciso Tarquino, Heiner Javier Gutiérrez Sandoval y Sadie Laoni Rodríguez Moreno. El aplauso es para ellos técnico profesional en desarrollo de software ciclos. Artículo vigésimo segundo. Otorgar el título de tecnólogo en desarrollo de software. Hace entrega jefe de programa, Erika Paola Holguín. Otorgar el título de tecnólogo en desarrollo de software. A Darío Alfredo Beltrán Camacho. Dina María Forero Rodríguez. Jimer Alexander Molina Castillo. Y Diego Alejandro Rojas Suárez. Artículo vigésimo tercero. Otorgar el título técnico profesional en análisis y diseño de bases de datos ciclos. Hace entrega jefe de programa, Jaime Augusto Pinzón. Otorgar el título de técnico profesional en análisis y diseño de bases de datos ciclos. A Juan Esteban Vaquero Bolívar. A Juan Esteban Vaquero Bolívar. Javier Orlando Camacho Rosas. David Ernesto Castillo Sierra. Eduard Andrés Chávez Álape. Oscar Alonso Cruz Moreno. Alexander Mandolado Numpaque. Estefany Mirelli Rodríguez Borráez. Cristian Camilo Rodríguez Correal. Y Juan Andrés Sarmiento Olaya. Artículo vigésimo cuarto. Otorgar el título de tecnólogo en sistemas de computación. Hace entrega Jaime Augusto Pinzón, jefe de programa. Otorgar el título tecnólogo en sistemas de computación. Anderson Hernando Castañeda. William Guillermo García García. Marta Lucía Rincón. Álvaro Rueda Sánchez. Pedro Ernesto Vanegas Gómez. El aplauso para ellos, tecnólogos en sistemas de computación. Artículo vigésimo quinto. Otorgar el título de técnico profesional en operaciones comerciales ciclos. Hace entrega Liliana Fajardo. Otorgar el título de técnico profesional en operaciones comerciales ciclos a Angélica Joana Alarcón Hernández. Yesid Ferney Flores Salazar. Francia Carolina Forero Calderón. Ivette Solange. Ivette Solange Gómez Villanueva. Ana María López Barrera. Jonathan López Castiblanco. Lisset Caterin Molina Cortés. Y David, Cristian David Silva Melo. Artículo vigésimo sexto. Otorgar el título en tecnólogo en gestión comerciales y publicitarias ciclos. Hace entrega Liliana Fajardo. Gina Camila Castañeda Castañeda y a Stephanie Juliet Nivia Mora. El aplauso para ellos, tecnólogos en gestión comercial y publicitarias ciclos. Artículo vigésimo séptimo. Otorgar el título de técnico profesional en procesos comunicativos empresariales ciclos. Hace entrega jefe de programa Wilna Ricardo Zambrano. Otorgar el título de técnico profesional en operaciones y procesos comunicativos empresariales ciclos a Jessica Viviana Quintero Hernández y Yuli Caterin Sánchez Gámez. Artículo vigésimo octavo. Otorgar el título tecnólogo en gestión comunicativa y relaciones públicas ciclos. Hace entrega jefe de programa William Ricardo Zambrano. Otorgar el título de tecnólogo en gestión comunicativa y relaciones públicas ciclos. A Julián Mauricio Fajardo Vadillo y Luis Guillermo Reyes Ráquira. El aplauso y reconocimiento para ellos, tecnólogos en gestión comunicativa y relaciones públicas. Artículo vigésimo no bueno. Otorgar el título tecnólogo en periodismo. Hace entrega jefe de programa William Ricardo Zambrano. Otorgar el título de tecnólogo en periodismo a Zulay Andrea Garzón Rodríguez y Diego Esteban Rodríguez Bolívar. Artículo trigésimo. Otorgar el título técnico profesional en producción de piezas multimedia ciclos. Hace entrega el jefe de programa Germán Alonso Carranza. Otorgar el título de técnico profesional en producción de piezas multimedia ciclos A. Adriana Gómez Mosquera. Juan Camilo Noy Castellanos. Lady Viviana Ordoñez Alzate. Claudia Patricia Párraga Peralta. Edna Cristina Rodríguez Nagles. Julián Alberto Vargas Quimbaí. Adriana Lisset Zamora Acosta. Técnicos profesionales en producción de piezas multimedia ciclos. El aplauso reconocimiento para ellos. Artículo trigésimo primero. Otorgar el título de tecnólogo en diseño para proyectos web ciclos. Hace entrega Germán Alfonso Carranza, jefe de programa. A Gustavo Eduardo Chaparro Gómez. Sonia Rocío Gómez Banegas. Sandra Milena Vivos Porras. Diego Steven Rodríguez Mondragón. El aplauso es para ellos. Cuatro. Tecnólogos en diseño para proyectos web ciclos. Artículo trigésimo segundo. Otorgar el título de tecnólogo en diseño visual. Hace entrega, jefe de programa Germán Alfonso Carranza. Otorgar el título de tecnólogo en diseño visual a Mónica Lorena Acero Cantor. Ana María Beltrán Castrillón. Cristian Camilo Carrillo Monroy. Angie León Rodríguez. Jennifer Natalia López Martín. Fabián André Martínez Durán. Oscar Eduardo Solano Benavides. Diego Felipe Vargas Gómez. Y Diego Alejandro Zipa Vergara. Ellos son los tecnólogos en diseño visual. Haciendo entrega el jefe de programa Germán Alfonso Carranza. Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, distrito capital, a los 13 días del mes de septiembre del año 2013. Isabela que rezaba el tormo de Jaramillo, rectora. Juan Carlos Plata Puentes, secretario general. Ser claros, ser claros en lo que cada persona quiere y trabajar día a día por cumplir las expectativas de vida de nuestros alumnos y egresados, no solo es un reto. También es aprender a construir en equipo el camino al éxito de una institución universitaria centrada en sus estudiantes, que los acompaña y celebra junto a ellos cada éxito. En nombre de la Fundación Universitaria Panamericana, Fundación Universitaria les agradecemos a todos ustedes su asistencia y compromiso. Y esperamos construir, continuar apoyándoles en todos los procesos de formación profesional de más y más colombianos. Damas y caballeros, les pido el favor, nos pongamos de pie un segundo. A los alumnos de esa nave, por favor, miramos hacia su derecha. Ustedes también, por favor, miramos al costado de esa pantalla. Damas y caballeros, les quiero presentar a este nutrido grupo de graduandos que en el día de hoy estamos celebrando con júbilo y que todos los asistentes les regalen un fuerte aplauso a los graduandos, todos y cada uno de ellos, por favor. Muchas gracias, muchachos, pueden levantar sus cartones, pueden regalarse también ustedes un fuerte y caluroso aplauso por haber cumplido ese pequeño paso, mostrarlo a la sociedad y sobre todo celebrarlo con sus familias. Les agradecemos a todos ustedes el salir en orden, calmadamente, por la salida principal, ubicada en la parte posterior. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión tan especial. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.